¿Envejecer feo como jugador, como Howard? Como Howard, no. Giannis Antetokounmpo es infinitamente superior a nivel de skills, de habilidades que Dwight Howard. Dwight Howard era físicamente súper dominante, era un defensor increíble. De hecho, creo que la carrera de Dwight Howard está bastante infravalorada. En su momento cumbre, hubo un momento ahí de unos seis años más o menos, que era espectacular. Pero Giannis Antetokounmpo se basa muchísimo en su capacidad atlética, obviamente, pero tiene una capacidad de poner el balón en el suelo, incluso una capacidad de tiro que no tiene en absoluto Dwight Howard. Creo que puede envejecer antes que otros jugadores más de, digamos, de habilidad y de mecánica de tiro, estilo Stephen Curry, por ejemplo, porque es verdad que se basa mucho en su capacidad atlética, pero tiene más. Lo que hace a Dwight Howard ante tu campo especial es que no solo es un mega atleta.